El objetivo es comenzar la concentración con una evaluación y un poco ver tanto cómo están en cuanto a rendimiento las jugadoras y también el ver si tienen alguna debilidad que debamos de ir trabajando de cara a este europeo y un poco darles información a ellas y a los clubes y servir de apoyo. 4 centímetros, estás en el top 2. Estamos midiendo el salto con todas las variables a nivel neuromuscular que nos dan. Hacemos también isométrico de isquios para ver si tienen asimetría entre isquio derecho e izquierdo. Medimos velocidad propulsiva media de los ejercicios básicos para saber niveles de fuerza y sobre todo con qué cargas pueden ir trabajando en esta concentración para que sean individuales a ellas. Música 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 Gracias por ver el video.